Música 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 ¿Por qué vas vestido como un gitano? Yo voy como si fuera un vaquero Profesional Mira, lo voy a comenzar a un pingajo ¿Y después de qué? Espérate, espérate, las tres Ya queda poco chavales Agua, agua, es dicho y comida Agua, ay, ay La nieve A ver, ¿dónde está la comida? Me falta con una chulética, yo creo que sobra Ah, y activar, no Calienta la nieve aquí Y está con la ventaja Vamos a hacer eso de la nieve, que no tengo ni puta idea Cómo va eso de la nieve, a ver Cojo toda la nieve, ¿no? ¿Dónde estarán? Ah, los vasos también Claro, no sé cómo piensas Esto, me tengo cuatro encima ¿Otro qué? ¿Vasos? Otro vaso, tengo dos vasos Vale, y ahora Vale Vale, vale Snowball Mola Y la nieve, ¿dónde la has cogido? Le vas a la nieve, la pica Esta con la pala y ya está, ¿no? Claro Madre mía Y dámela ya, ¿no? ¿Qué pasa? Que ya se va a hacer de día Y hay que trabajar Hay que ver al Tito Taylor Eh... Uy Espérate a lo siguiente ¿La siguiente qué? Que te pego, que te pego Otra más Que te pincho, eh Que te pincho con el cuchillo, eh Vale, eso me gusta Venga, queda poco, chavales Queda nada Voy a bajar hasta allá y todo Jo Ya, a ver Oh, qué buen día hace, jopeto Me voy a ver a Taylor, ¿vale? Una suerte No, trabaja por mí ¡Eh, Latya! Ah, no, me la has dado ya Vale, pues a ver qué me falta Piedra Piedra y madera No, madera no tanto Es que lo he cogido Sí Vale Madera Piedra Unas hierbesitas también Bueno, entre todo Ah, hace falta que... Eh... Kriptonita iba a decir ¿Hadoquines? No, hace falta comida Hace falta Kriptonita Ah, hace falta comida, vale, vale Pues ahora si veo un... Un burrico, te lo llevo Mira, mira, un ciervo Ya está Ya tengo comida para ti Aquí, como más No le he dado Ahora sí Vale Se ha quedado esto Vamos Oye, si voy a la granja Y pío las mazorcas ¿Qué pasa? ¿Y le robo al granjero? No, no merece la pena ¿No? Ah, la granja creo que no ha entrado Hay perros, ¿no? No, pero... No habrán cosas, ¿no? No hay nada interesantes Nada, algo habrá, hombre Ahora iremos a verlo Es que si no, el Tito Taylor es un cabrón Me tiene ahí cavando todo el día Y vamos, me lo paso el día cavando Y los... ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido el cerdo? ¿No el ciervo? Ah, miradlo está ahí Joder, es un toro, chaval Vale, me voy a casar también Pero te quieres morir ya, loco Que se va para la... Para la... Para la... Para la ciudad, hijo de puta ¿Cómo sabe que ahí no puedo entrar? O sea, hay un zombi ¿Dónde se ha ido el comepollas? Hay que lo parió Ciervecito Deersville 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 ¿Dónde está? Míralo, qué cabrón, tío Voy a... Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora ¿Le doy? Ahora Vale, le he reventado el culo Jopeto al cielo Lo malo Que está cerca de la ciudad Así que... Iremos tranquilamente Como que no quiere la cosa Sin molestar a nadie Creo que viene uno A ver ¡Eh! ¡Oh, perro! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Pero por qué haces y sac! ¿Por qué? ¡Ho de puta! ¡Dale, quito ¡Dale, quito! ¡Oh! 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 ¡Esta! ¡Esta mierda! ¡Esta mierda! ¡Esta mierda! Lo he matado, chaval ¿El perro da algo? No No sé, cuartelo a ver Ah, sí, da, carne Escucha Me he podido No me ha dado ni un toque, tío No lo creo ¿En serio? Ni un toque me ha dado, tío Empezó a hacer ahí zigzag Le he pegado un barrazo en la boca Bueno, le he pegado dos, tío Joder, que vienen todos ahora, loco La familia ha venido Joder 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 Vale Vale No te caes la puta boca Cojones Bueno, eso qué Ahora A ver, y tú, que es el último Uy, va Aquí Uy A ver, nada El esquema del lucero del alba Lucerito, lucerito Ok ¿Y dónde estaba el otro pavo? No sé, está bien allí ¿Esto qué es? Ah, el perro A ver Uf Ahora El perro me daba carne De chamara Ay, ¿dónde está, tío? Va por el suelo A ver, el perro me daba cuero, creo Y arna de esa mala Ah, sí Mierda, mierda, mierda Uf Casi te mata Mira, hay grasa Ah, qué susto, coño Está aquí Quieto 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 Quieto, te he dicho Al suelo Mira que farmea el hijo de puta El zombi farmeador Vale, vamos a por el ciervo Acordaos que no se me ha dejado el ciervo allí No he visto ningún ciervo Tampoco Aquí tengo un ciervo Yo había visto un cerdo Pero claro, ahora sabía dónde está el cerdo ahora Vale Ciervecito Vale Vale, vámonos a ver al Tito Al Tito Taylor Eh, os voy a colocar los pinchos Ah, vale, vale Pues mira, vamos a verlos, eh Vamos a ver los pinchos Que pere el Tito Taylor Madre mía Mirad la casita, locos Mirad con sus pinchitos Que los está poniendo ya Antiojopeto ¿De hierro son? Sí Madre mía A ver, vamos a subir aquí Ya veréis Ya veréis Como una noche salto Y me caigo con los pinchos Así de las risas Ya se puede bajar y todo Que bien Vale Ya Tengo más Vale 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 Nos vamos a ver a Taylor Taylor Van Venga Vamos a ver a Taylor Van Estar preparado para ver el meteorito Vale Mira el meteorito Cayó aquí Es que a mí no me sale El mapa Mira pues te digo Mira desde Aquí Mira desde aquí Hasta Hasta casi el árbol Hasta aquí Vale O sea tiene que estar por aquí Es que no No hay más No hay más Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Yo no sé A dónde buscar Hasta aquí Es Como si aquí Me parta Lo harle El bujeraco Que he hecho Para Qué suerte No puedo encontrar La primera Como que te puedes pegar Y puedes cavarlo todo Y no encontrarlo Como yo Ah Como yo No pues tierra No nos faltará No tierra Sobra Un montón Esto me va a tirar Madre mía 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 Ahora mira, debo ver cuántos tengo también Y me pondré Cosita ¡Eh, el cofre! No mal Silver nugget Gold nugget Y 395 de pasta en billetes Vámonos ¡Puta madre! Menos mal que me ha dado por subir aquí arriba, cabrón Mira eso lo que hemos hecho Espérate, que voy a hacer una foto, Dios mío de mi vida Esto, esto, esto What the fuck, eh Vale ya, uno, se toma por culo El Taylor y su puta madre ¡Taylor! Si estás viendo el game... ¿Dónde estás? Si estás viendo el gameplay, que sepas que no voy a ir a la masa Por ninguno de tus putos cofes de mierda ¿Estos, estos, los silver Estos sirven para algo o O es para nada ¿Qué cosa? ¿El silver? Los silver nuggets, esos y los gold nuggets ¿Eso que son lingotes o algo? ¡Ah, no! Vale, simplemente el vendedor, ¿no? Joder Son como diamantes, ¿o qué? Si, algo así Ven, te voy a ir de aquí, vamos a entrar, ven Sí, sí, vamos a entrar Por aquí, por aquí, que tengo el trampolín hecho Polín, ¿eh? Un trampolín hecho Sí, a lo mire Ah, tengo que desmontar coches Aquí hay coches, ¿no? Vale, voy a entrar para adentro mientras Si puedo Ah, no, no lo he rompido Vale, hasta acá Ahí está Uy, va Esto es un... Uy, la telefónica Mira más barras y cartuchos Esto no puedo hacer nada con ello, ¿no? Oh, me ha dado hierro, eso Pero no, esto me ha dado hierro Se me ha dado odón Vale, ya tengo justo pa' un... Voy a romperlo, ya Vale, aquí es un poco mirante Ah, mira, hay una... Ven, ven Oh, hay una cajada fuerte Hay que guardarse Vale, pues vamos pa' afuera Vamos pa' la caceta Buenos días ¿Qué tal? A ver, vamos a pillar Maderita, piedra ¿Quién quieres más? Eh, traíste... Bueno, voy yo por lo que falta Que es Mechanical Pack Vale Dos Hay que pillar más madera Más piedra Más piedra, ¿no? Eh... Sí, siempre hace falta Villar ¿Y hay que castear todas las flechas? No, eh... Voy a hacer yo ahora Me dejar haciéndose aquí en el horno Puntas de hierro ¿Cuántos flechas tienes? Yo noventa y cuatro de las malas De las que hagas Sí Buah, pues quédate con eso Pero tenemos tres stacks de plumas Que le da Ah, dices que me quedé con esto pa' la horda Me queda una horda De crecer cien puntas de hierro Cien puntas de hierro Ahora vamos a por estas piedrecitas de aquí Voy a pillar un par de estos Me va a hacer una tablilla Por si me pasa cualquier mierda Ah, pero no tengo tela La tela como se hace Ah, mira, si que puedo con esto, claro Eh... Ni todos Entonces Necesitaré dos más de estos Vale Nah, ay, déjame a acabar aquí Voy Otra franja de hoyo Otro hoyo Vale, en casa Arreglado Me voy a farmear ya Lo coges y los mejoras ¿El qué? Ah, vale, vale Otro tier, otro tier más Otro tier de madera por encima ¿Cómo? No, no puedo ¿No? Ah, vale, yo sé, vale ¿Me pides hierro? Hierro, sí, ¿no? Ah, mejor así Cinco días Por si me ha ido ¿Voy? Eta ¿No te ha tirado? Allí Buah Vamos, chavales El cabrón no podía haberlo tirado esta mañana, ¿sabes? Ha tenido que venir a las 12 de mediodía Hora de comer Y me lo voy a tomar por culo, ¿sabes? En el día 7 Hombre Hombre, es que lo parió Con la camioneta que me tengo que pegar por culpa de él Mata madre Hostia, quita El paso de ti Madre mía, lo ha tirado un poco A ver What? Lo ha tirado mal por culo, jopeto Corre Corre Madre mía Voy a subir atletismo Voy a ser un Usain Bolt del 7 Days Y todos los pateos que me pego, loco Antes me he ido a lo de Taylor a tomar por culo A este toma por culo Pues a tomar por culo Ni tú la ves pilla Puedo ir yo Ay, 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 ay Que se me dio el rato para todos lados ¿A dónde estaba? Ahí va Que no puede ser que esté yo aquí Que tengo los pies planos Que no puedo yo andar tanto, jopeto Corre forest Esa es la habilidad, ¿no? Corre forest Nada, yo creo que subiéndome tiranosaurio sexual Ya gano Ya me paso el 7 Days, ¿no? No Cuando llegue... Esa me la tengo que subir No me acuerdo ni lo que hacía Pero... Solo por el nombre Me la subo Es que es brutal ¿Tú no? No ¿Tú no te la subes esa? No ¿Deberías? Sí Porque aquí estamos tú y yo, jopeto En este mundo Los demás son zombies Bueno, los vendedores Pero los vendedores no... ¿Sabes? Y mujeres no hay, jopeto Así que... Y Sevilla no está Con alguien me voy a tener que pasar la noche El día de necesidad O sea... O sea... Y si soy un trianosaurio sexual... Te cagas O sea... La casa son cuatro muros No te puedes ir muy lejos No te vas a poder ir A ver... Ya estoy llegando Ya estoy llegando A ver... Ya estoy llegando a los cojones Ah, sí, sí Ya estoy ahí Ya estoy ahí A ver... Como me toco una mierda Y me habéis hecho venir para aquí Una hora Una hora caminando Una hora Eran las doce A ver... Por reventado que estoy Me va a dar un... Uno de madera El hijo de puta Encima hay un cabrón aquí Que me lo quiere quitar Quieto Quieto que es mío, eh Que me he pegado un pateo Shhh... ¿Le doy? No le doy Le doy... Vale... A ver... Un bocadillo Venía de merendar A ver... Esto... A ver... Primero... Uno de madera Espero que... Oh yeah... Bitch... Cantorina de medalleta Cañón de aca Botiquín analgésicos Matraz Desafío Adiós a los días de perro Esto se puede matar algún perro O algo... A ver... Descubrir una nota extraña No la leo, ¿no? ¿O la puedo leer solo para ver lo que es? No, da igual, sí, léela No me gusta nada A ver... Leer... Recluta Esta nota es una invitación personal para que te unas a nuestro clan Te hemos estado siguiendo y parece que tienes potencial No, yo estoy con Jopeto Termina este trabajito y tal vez consideramos dejar que te unas a nosotros Que estoy con Jopeto Veamos si eres lo suficientemente fuerte como para matar a algunos perros zombies Soy el maldito Jake, que loco Desafío, mata... ¿Los mato? ¿O me matarán? No, eso cuando... Rechazo No, acepta, pero... Eso lo vas completando, eso lo vas matando, o sea... No, 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 tiempo, 24 minutos Ah, bueno, eso es un punto de habilidad, entonces amore ¿Cómo? Eso te da, si la completas, te da un punto de habilidad Ah, vale, vale O sea, que eso da igual, si los matas, los matas Sí, si no, no, pero... Vale, vale, vale Y no me cuenta el que mataba antes, la madre que los parió Y no me enviará perros ahora el cabrón este, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? No me enviará perros, ¿no? El cabrón este Ah, toma ¿Qué? Ah, no, no, este no es Sí, sí, toma Casi estoy creciendo en la ciudad bombero Ah, por qué... No vas a... Esta no es multifunción como la de sentir Realmente... Vamos a hacer una vuelta por ahí, mientras vamos tirando palos por el mundo. Vamos a ver nuestra base, chavales. ¿Me ha comido? Sí. Bueno, yo me voy quedando aquí ya, ¿no? Sí. He dejado un camino de dildos para que sepa llegar, ¿vale? Ah, mira, ¿crece la hierba sola? No. Vale, ¿por qué veo aquí como un pantano? ¿Sabes? Veo la mitad del bloque y me puedo meter dentro. ¿Y esto? ¿Qué the fuck? Uy, casi me caen los pinchos. Eh, los pinchos se han hundido. ¿En la tierra? No has traído ninguna... No has traído... O sea, no ha... Han llegado el día 7 en ningún... Sí, sí, sí. Pero ¿por qué los pinchos se han quedado como hundidos? Todo bien, tío. Pues yo lo veo, me voy a hacer una foto para que enseñarte algo. Se ve como hundido, tío. Me desaparecen los pinchos estos. A ver... Ya no sé ni dónde poner esto. A parar aquí. De mala manera. Flechis tengo... Me falta... El lucero. Eh... 248. Vamos a hacer un poco más. No soltará ninguno, ¿no? Las nubes de la noche, chavales. Mi primera horda con jopetín. En la serie. Sobreviviremos, ¿no? Creo yo que sí. Esta casa que ha hecho jopetín. Ah, no, ya no estoy crafteando más. Hostia, lo que no tengo ahora es madera. Vamos a despedazar así. Pillamos un poco de madera, aunque sea. Toma, yo tengo. Oh, bueno, sí, la mitad de madera. Coño. ¿Dónde se va? ¿Dónde? Sí. ¿Dónde? Sí, se va. Voy a craftear ya luceros, porque... No. Espérate a que tengas nivel... Ah, vale, vale, vale. Pues nada. ¿Eso qué es? Un árbol, ¿no? Ya sé de noche. Voy a hacer un garrote, ¿eh? Pa' mí, ahora. Garrotillo. Ni el cielo rojo. Oh, qué bonito. A ver, a ver, espérate, ¿eh? A ver, el cielo rojo. ¡Hostia! What the fuck? Madre mía, sube, sube. Qué miedo. Ya viene, ya. ¿Dónde está bien ahora, no? Yo no tengo miedo. ¡Viva el cielo rojo! ¡Viva el cielo! ¡Viva el cielo! ¡Viva el cielo! Oh